hola hola buenos días en este día domingo nos vamos a ir a conocer una comunidad de huauchinango puebla se llama xopanapa así que acompáñame en este vídeo no te pierdas este hermoso paseo y conozcamos unas de las bellezas naturales de huauchinango puebla gracias a todos miren estos hermosos paisajes ya llevamos más de una hora caminando y aún no llegamos hasta la cascada a la que venimos a conocer así que vamos a continuar caminando ya me dejaron así que continuamos qué bonita se ve miren esta hermosura de cascada el día de hoy me encuentro en chopanapa en este lugar es un lugar al que hay que pedir permiso para poder ingresar y venimos acompañados de un guía en este paseo miren qué precioso lugar de verdad al momento de llegar es impresionante la vista el paisaje es muy bonito y vamos a adentrarnos un poquito más para que puedan ver lo preciosa de la cascada y del hermoso lugar y 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 ahora si vamos de regreso otra vez vamos a caminar qué bonito se oye el agua y las aves y allá está el cempoala algún día voy a visitar el cempoala te invito a que me acompañes en el siguiente vídeo donde ascenderemos al cempoal tepetl montaña representativa de mi hermoso huauchindango pueblo así que no te lo pierdas cerro de cempoala y si subí si llegué eso es todo por el día de hoy espero que te haya gustado mucho este vídeo tanto como a nosotros nos gustó este paseo así que te invito a suscribirte en mi canal dar clic en la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el próximo vídeo